¡Hola amigos! ¿Cómo les va? PikaLoki los saluda por acá. Bienvenidos a una nueva serie, Rise of the Tomb Raider. Un año después de los acontecimientos del primer Tomb Raider en donde descubrimos eventos sobrenaturales en la ciudad de Yamatai y estando en el medio de un estrés postraumático por todo lo que vivimos en ese lugar, decidimos buscar respuestas y continuar la investigación de nuestro difunto padre sobre la inmortalidad en la ciudad perdida de Irquitez. Organizamos una expedición a las ciudades olvidadas del noroeste de Siria, con la esperanza de descubrir la tumba del profeta de Constantinopla, que sería una figura clave en la leyenda de Irquitez. En el medio de la exploración nos topamos con desconocidos que se hacen identificar como Trinity, sería una orden de caballeros antigua que actualmente es un comando paramilitar, estaban investigando también las ruinas y estas gentes son los que nos van a romper las pelotas en toda la historia de este juego. Como todas las entregas de la saga, vamos a seguir protagonizando a Lara Croft, una arqueóloga o investigadora, en esta segunda entrega de la trilogía de Tomb Raider que continúa la historia del primer juego. Fue desarrollado por Crystal Dynamics y distribuido por Square Enx en el año 2015 para las plataformas Xbox One, Xbox 360, PC, Playstation 4, Mac y Linux. La versión que estamos publicando es Race of the Tomb Raider 20 Years Celebration o 20 años de celebración, incluye el juego base más la Season Pass con un montón de contenido DLC que extiende lo que es el modo historia, además de campañas individuales para poder extender el juego simple player. Podemos conseguir un Steam a un precio de más o menos 20 dólares y como siempre les recomiendo es comprarlo cuando está en descuentos, más o menos me salió 5 o 6 dólares creo, no recuerdo muy bien. También está el tema de convertir la moneda local a dólares, el peso uruguayo cuando lo convertí en su momento, me salió como 5 o 6 dólares y actualmente sin descuentos está 20 dólares. Es un precio, bueno, para una versión completa del juego y que tiene todo incluido, que la Season Pass y todas esas cuestiones. Me parece que está en lo normal, es un juego que está muy bien valorado, muy bien valorado lo que es la tecnología completa. Este juego en particular está arriba del 80% de 100 en cualquier lado y en Metacritics tiene muy buenas críticas. A ver, en tienda tenemos una cuestión de que al tenerla Season Pass tenemos paquetes gratis o cosas gratis o desbloqueadas, ya compradas obviamente, y hay algo que son tarjetas, no me queda claro si hay un juego interno de cartas o algo. Por ejemplo, paquete de bronce, está, perfecto. Acá tenemos un montón de paquetes, no sé, vamos a abrir el último que es violeta. Calculo yo que me va a dar algo, comprar con dinero, no, no quiero comprar con dinero. Ah, qué boludo, me olvidé de marcar lo que son regalos. Obsequios, paquete maestro del arco, no sé, tenemos 13 paquetes. Voy a abrir uno para mostrar a ver qué carajo es. No sé qué es esto, o sea, son cartas. Se ve que internamente hay un juego de cartas o algo porque esto no... No sé para qué mierda me ha servido, sinceramente. De igual de última, fuera de cámara, me desbloqueo todas las demás. Porque no me queda claro para qué. ¡Wow! Bueno, estos son tres legendarias deben ser, porque son todas amarillas. No tengo ni idea, pero veo muchas cartas amarillas. Calculo que deben ser especiales o algo, no tengo ni idea. Estas las voy a abrir todas después fuera de cámara. Lo que es complementos, están todos desbloqueados, porque ya como les dije, la versión completa los trae incluidos. Son todos paquetes DLC, están todos activos. Y calculo yo que cuando terminemos el juego base, seguiremos con lo que es el resto de las cosas. A ver, lo que son expediciones, no me los está mostrando, no me queda claro por qué carajo será. Yo calculo que expediciones deben ser los mapas DLC o algo. No lo tengo claro, no es importante ahora. Lo que sí, vamos a arrancar una nueva partida. Reescribir la que estábamos jugando, entre paréntesis, que es para probar el juego. Los controles y toda esa cuestión. Tenemos bastantes niveles de dificultad. Y este juego, obviamente, lo quiero jugar zarpado, o sea, complicado. Me gusta tener dificultad en los juegos para, obviamente, entregar contenido más entretenido. Y que yo la sufra bastante para entretenerme. No voy a ponerlo extremo, sobreviviente extremo, pero lo voy a poner sobreviviente. Allá abajo está todo el detalle de qué afecta al personaje o al entorno poniendo esta dificultad. Pero no importa, a huevo, sobreviviente contigo. ¿Quiere continuar? Advertencia, no podrá cambiar este nivel de dificultad después de iniciar la partida. O sea que si no la podemos pasar, estamos en el horno. Pero me tengo mucha fe, me tengo mucha fe, el pica. Por más que muéramos 40 millones de veces, la vamos a pasar seguro. ¿Quiere continuar en esta dificultad? ¡Sí! Y ahora el intro, obviamente. ¿Qué onda, querida? ¡Lara! ¡Volvió Lara al canal! ...los límites de la experiencia humana. Y afrontar lo desconocido. De niños cuestionamos todo lo que nos rodea. Aprendemos, aceptamos, y gradualmente perdemos la capacidad de asombro. Aunque no todos. Los exploradores, los que buscan la verdad. Son los pioneros quienes definen el futuro de la humanidad. ¡Lara! Se está cagando frío. Nosotros... ...están fuera. Ningún dinero hará que crucen esas montañas. La ciudad perdida está arriba en algún lugar. Será un ascenso extremo. No daré marcha atrás. Lo sé. Deberías quedarte aquí, con ellos. ¿Por qué? No hay forma. Y perdame la diversión. Bien pedo. Tiene una voz un poquito diferente de lo que era el Tomb Raider, o el primero de la trilogía. Ah, lo otro que le quería comentar también es que el Tomb Raider 1 está publicado en el canal. Se lo voy a dejar en la lista de reproducción de esa serie, en la descripción de este video. Este primer episodio. Por si lo quieren ver. Una serie que estuvo muy genial, ojo. Toma mi mano. Toma mi mano, querida. La verdad que esta trilogía es hermosa, loco. Es hermosa. El primer juego me fascinó. Y tengo muchas expectativas con este segundo. Pero la nieve que cae de esos picos, es una mala señal. Bueno, tenemos control sobre Lara. Gracias, querida. El otro conduce hacia arriba en la montaña. Tendremos una buena vista del valle y más allá desde la cumbre. Muy bien. Tomémoslo con calma. Sí, porque si te caes de acá, estás en el horno, boluda. El viento es una locura. Debemos seguir adelante. Boludo. Si agarra mal parado este viento, te manda a la mierda, boludo. Aun si no encontramos nada aquí, tu papá estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. Buah. A ver, presentimiento que tenés, que te estás cagando de frío, boluda. ¿Qué es lo que tenés? Sentido. ¡Hola, mierda! ¿Estás bien? Perdí mi punto de apoyo. Estoy bien. Tenemos un sentido arácnido, por llevarlo de la forma, que sería ese. Y nos indica. ¡Claro! ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! Mierda. Eso estuvo cerca. ¡Carajo! Fue intuición. ¿Me encuentras bien? Subí, boludo, dale. Yo no. Estoy aquí. Barra espaciadora para saltar para allá. Bien. Descenderé por ti. No. Es muy peligroso. Puedo escalar de regreso. ¿Estás segura? Solo quédate ahí. Barra espaciadora para escalar. Bien. Mecánicas básicas que estamos aprendiendo en el juego. Muy bien. Dice... Muro que puedes escalar estos y con el pico. Bien. Estas... Estas mecánicas estaban en el primero también. Acá voy a tener que saltar para el de allá arriba. ¡Vamos, flaca! ¡Woohoo! Boa, ludo. Allá está el moreno. Dale, boludo. Hasta acá. ¿Qué onda? No se puede. ¿Voy a tener que saltar para la izquierda? ¡Lul! Una grosa. ¿Está loca, boludo? Una grosa. Con este viento que hay. Y la tipa haciendo parkour acá. Bueno. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Uy, boludo! Mierda, Lara. Harás que me dé un infarto. ¿Estás bien? Sí. Vamos. Ay, boludo. ¿El negro no se cayó para abajo? De pedo, boludo. De pedo. Ay, Lara, Lara. Como les decía, tenemos instinto de arácnido. Que es para resaltar cosas en el escenario. Objetivos o cosas que podamos lutear, creo. Creo que sirve para eso también. Y allá está el objetivo que tenemos que ir. No está mal. Si el clima cambia, podremos refugiarse en la cueva. ¿En verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es poco probable. Pero el viejo rastreador dijo que vio ruinas en estas montañas. Lo que no puedo negar es que se ve hermoso. ¿Cómo que si fuera a esconder una ciudad perdida? Esta podría ser la clase de sitio olvidado por Dios. ¿Dónde lo haría? Qué salado como se ve o... Dale, boluda. Solo espero que la Trinidad no se nos haya adelantado. La tormenta se acerca. Tenemos máximo un par de horas. Debe ser tiempo suficiente. Casi llegamos a la cima. Dale, boludo. No te quedes atrás. Lo pasé. Lo pasé. ¿Y ahora? Los pelos duros del frío tiene. Se ató. No se dio cuenta. Ah, no. Se ató con intención. Mierda. La controlo yo ahora. Creo que a partir de aquí escalaremos. Mantente alerta del hielo que cae. Lola. Dale, loquito. Mantente alerta del hielo que cae. Ya me advirtió de que algo va a pasar. Así de simple. Bueno. Podemos hacerlo, Jonah. Quédate conmigo. Mierda. Mierda. ¿Para dónde me muevo, boludo? Mierda. Eso estuvo cerca. Regalado estos dos, loco. Salte, vamos. Ay, boludo. Tengo que saltar para la derecha. Bien. Y acá tengo que... Escalar para arriba. Vamos. No te apures, loca. Esperalo al otro de atrás. No sé si va al mismo ritmo que yo. No puedo bajar más la cámara para verlo. ¿Qué onda? No. No, no, no. Jonah. Matiste. ¡Inquierda! Me prepararé. ¿Puedes llegar al otro lado? ¡Puedo hacerlo! Mierda. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Bien, loquita! Apretar esto. No creo que logre hacer ese salto. ¡Quédate ahí! ¡Anclaré una cuerda en la cima para ti! ¡Muy bien! ¡Te daré más cuerda! ¿Cuántas cuerdas tenés para armar? Ahora, ¿están escalando con 400 kilos de equipamiento? Allá está el loco. ¡Casi lo logras, Lara! ¡No puedes! ¡Vamos, flaca! ¿Y ahora? ¿Qué onda? ¡Pará, boludo! ¿Qué? ¿Debo saltar? ¡Sí! ¡Apretá, dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Qué grosa está loca, boludo! ¡Un estado físico! ¡Qué papito! ¡Jona! ¡Lo hicimos! ¿Quités? ¿La ciudad de Quítés? ¡Ay, Dios! ¡Dos veces te vas cayendo! ¡Pará, pelotuda! ¡Te subiré! ¡Dos veces! ¡Móvete! ¡Móvete! ¡Rápido! ¡Balanceate vos! Estoy apretando izquierda-derecha para balancearlo. ¡Mueve adelante y atrás! Bueno, estoy haciendo izquierda-derecha, no vio adelante y atrás, boludo. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ay, la mierda! ¡No llegué! ¡Ahí te dile! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí, ahora sí llego! ¡Bien! ¡Mierda vos! ¡Dale, flaca! ¡Estoy en eso, boludo! ¿Podés esperar un poco? ¡Ah, qué boludo! Era más fácil para arriba y para abajo. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más y llega! Estaba haciendo izquierda y derecha, pero se movía mucho más lento que si fuera arriba y abajo. Era más efectivo arriba y abajo. ¡Suba, suba, suba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, boluda! ¡Uh! ¡Para, boludo! ¡Y la cuerda! ¡Corre, boluda, dale! ¡Salte, vamos! ¡Ah, la mierda, boludo! Y esa tablita del orto te agarró. ¡Salte! ¡Jet point! Bueno, este juego guarda... Cada medida que vas avanzando en el mapa, te lo guarda por jet point. No sé si sea la posibilidad de poder guardarlo cuando nosotros quiéramos. No lo tengo claro. Lo descubriremos cuando avancemos un poco más en la historia. ¡Guardá! ¿Dónde vas ahora? ¡Ahora te está yendo! ¡Lol! ¡Grabá al pincho, boluda! ¡Tres veces! Recién arrancamos, loco. ¡Ah, la mierda! ¡Salta! ¡Ah, miré, el avalanche! Y arriba no me daba cuenta. ¡Dale, boluda! ¡Jale! Dejate de mirar para atrás y sigue avanzando, boludo, que te vas a reventar. ¡Salte! ¡Vamos! ¡Salte! ¡No! ¡Ah, la mierda! ¡Salte! ¡Tremendo porco se está matando a la flaca o... ¡What the fuck! ¡Se partió al medio la avalancha, boludo! ¿Y el otro? ¿El moreno? ¡Quedó bajo 20 metros de nieve, el otro! ¿Y ahora? ¡Ah, dos años antes! ¡Londres y Inglaterra! ¡Hola, Lara! Creo que eso es Lara, ¿no? ¡Ja, ja, ja! La mayor crueldad de la vida es la rapidez con la que nos es arrebatada. Envejecemos, nos deterioramos, morimos... ¿Pero qué dejamos atrás? ¿Huesos? ¿Polvo? ¿Y el alma? ¿Perdura más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí. En el corazón de muchos mitos hay una verdad. Una verdad no científica. Sino algo más profundo. La clave para llegar a tener una vida eterna. Creo que encontré otra pieza del rompecabezas. Pero... No estoy solo en esta búsqueda. Me siguen. Vigilan todos mis pasos. Ahora sé quiénes son. La Trinidad. Una secta violenta y antigua, con planes para controlar el futuro de la humanidad. Tengo que ser cuidadoso por el bien de mi familia. Si algo llegara a sucederle a Lara o a Ana, nunca podría perdonármelo. Y te están metiendo en la boca del lobo, ¿no? Ah, ¿no era Lara la que estaba ahí con la linterna? ¡Uh! ¿Qué pasó? Para que algo me estoy perdiendo acá. ¡Quierida! Con tu síndrome postraumático del primer juego. Toda traumada la pobre loca. Sí, era evidente de que alguien entró. La grabación no se ejecutó sola. ¡Casi la parte del medio! Vi cómo los amarillistas te atacaban otra vez. Creí que necesitarías, compañero. Más mentiras. ¿Te siguieron? ¿Cómo? ¡Claro que no! ¿Qué está pasando? Creo que encontré la tumba. No estás hablando en serio. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... estaba bien. No. Estaba a punto de hacer un gran hallazgo. Pruebas tangibles del alma inmortal. Amaba a Richard. Nos habríamos casado si lo hubiera pedido. Pero estaba destrozado. No quiero que termines como él. Pero, Ana, tenía razón. Los que estaban equivocados eran los demás. La tumba está en Siria. ¿Siria? Dios, Lara, no. Es una locura. Ordena tu vida. Vuelve a casa. Sabes que no puedo volver ahí. Pero esta obsesión destruyó a tu padre. Vi algo. Algo que... no puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. No me estás ayudando mucho, flaca. No sigas este camino. Sabes a dónde lleva. Ahora es lo único que tiene sentido. Voy a encontrar la tumba del profeta, Ana. No nos está ayudando mucho, Ana. Menos de que estaba para darnos apoyo. Guau, gatillamos. ¿Y ahora dónde estamos? What the fuck? Dije de Siria, boludo. Y estamos en un desierto. Tenía todo lo de pelo medio raro atrás, en la nuca clara. Milicia local con un helicóptero lleno de misiles. Mirá, pelotudo. Por la plata que te pagaron no la vas a poder disfrutar. Mirálo, el boludo. Le pagaron más y no la vas a disfrutar. Lo partieron al medio bros, pelotudo. Esta Lara, loco. Qué vida extrema que tiene. ¡Ahora el bolso, boluda! ¡Mierda! Lara, yo que vos me caso con ese gancho. Porque siempre te salve al culo, boludo. Y siempre lo tiene en la mano. Es como que, no sé. Frontera noroeste de Siria. Ok. No hay vuelta atrás. Tiene que ser aquí. Bueno. Qué cosa, loco. Qué cosa. La milicia local con helicópteros hiper monstruosos y llenos de misiles. ¿Me puedo mover? ¡Ah! ¡Me puedo mover! Qué boludo. La tumba... No sé qué mierda. Busca ruinas en la zona. Ok. Pará un poquito. ¡Wow! Ahora sí tengo un movimiento de cámara. Está chaparcha la loca, boludo. ¡Ya tengo pistola! ¡Mierda! Lo que no me acuerdo era si había inventario o había un botón de... ¿Y eso? Papá mencionó algo sobre esto en su investigación. Se dice que la tumba del profeta estaba escondida en los riscos sobre una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis en el que reposó el profeta. No me acuerdo, como les comentaba, la... Si tenemos un inventario... Pará, boluda. No, único que me falta que te caiga de vuelta. Subo abajo. Me tengo que fijar de vuelta al detalle de las teclas de... De inventario. Porque me parece que había un menú radial. Ah, la mierda. Ah, la mierda. Sos extrema, loca. Te vas al hueso en todos los movimientos que hacés. Ningún montanista te llega a los talones. Ahí guardo un checkpoint. Voy a fijarme un segundo en las teclas de armas. Ahí nos interiorizamos un poquito más en la cuestión. Tenemos el instinto de supervivencia que ya se les había mostrado. Presionando una tecla que no importa. Nos muestra el supuesto destino del recorrido, del objetivo que tenemos que hacer. Después tenemos una mapa normal, como en todos los juegos de Lara. Que nos va a mostrar cosas que podemos farmear en los mapas o el mapa en sí. No está el mapa abierto, por lo menos en esta zona inicial. Tenía entendido que este juego, la segunda entrega de lo que es la trilogía, era mucho más mundo abierto comparado con lo que era el primero. Capaz que más adelante, cuando avancemos en lo que es la historia o en el mundo de la exploración, capaz que lo vemos. Es más, acá hay un mapa. No, este es el mapa de que arrancamos. O sea, todo el recorrido que hicimos por el costado de las montañas. Y acá... Para un cachito. Mierda. Se corrió para el costado. Acá. Acá me dice resumen de la región. Cosas que podemos agarrar en este lugar. Cosas farmeables, que calculo lo voy a hacer fuera de cámara. O a medida que voy creando los episodios, voy a farmearle... Intentar farmearle la mayor cantidad de chismes posible en este juego. El picadicto de los achismes y el luteo, como siempre. Lo habré encontrado finalmente. No sé, boluda. Metete y lo vemos. ¿Tenés linterna? Jetpoint. Lo que es... Ahí prendió una... ¡Uh! Una luz química. Qué demás. No fui yo. La prendió sola. El tema de las armas no me queda claro. Creo que... Ah, ahí la tenemos. Presionamos del 1 al 4. Tenemos 4 armas posibles. Creo que una sería lo que es pistola o cualquier tipo de arma chica. Y después son 3 ranuras de armas grandes. Creo. Increíble. ¿Dónde te metiste? Es una especie de marca. No consigo entender la traducción. Pero esta palabra... Profeta. Es aquí. Papá tenía razón. Muy bien. ¿What the fuck? Ya de una. La tumba perdida. Explora la cámara... De los... ¿Qué? De los murales. ¿Qué es eso? Presiona ahí. Una marca. Es escritura bizantina. Pero no puedo descifrarla. O sea que tengo que ganar algún tipo de habilidad para poder desbloquear esto. Parece una especie de mapa. Pero no puedo descifrar el texto. Bien. Toda la columna me lo está diciendo de esa forma. Que no lo puedo detectar. ¿Ya hay algo? ¿Qué es esto? Estos son los milagros del profeta de Constantinopla. Muerto injustamente a manos de la orden de la Trinidad. Murales. Lea informaciones de las paredes para aumentar la historia del... No sé qué. No llega el largo. ¿Y acá qué hay? Otro mural más. Es el profeta. Hablando con un ejército extranjero. Los convenció para bajar las armas. ¡Profeta! Gracias, profeta. ¿Cómo te queremos? Evitaste la guerra. Para allá. Calculo yo que me voy. Esa es la columna que vimos recién. Con control y caminamos. Es más decente. Que vaya tranquila Lara. Bien. Aparece aquí. Haciendo curaciones milagrosas. Papá menciona esto en sus apuntes. El profeta. El que convierte el agua en vino. No, ese es otro. Y acá... Esto fue por donde vinimos. Pará. Mapa, boludo. Que no sé... Ahí va. Acá me estoy yendo para el área donde entramos a la cueva. A ver. Ahí hay algo en el medio. Calculo que debe ser la columna. ¿Qué onda? Sí. Debe ser la columna que me la está indicando. Sí. Monolito. Muy bien. Acá murales. Tengo más murales para encontrar. Vamos 3 de 5. Alijos. Secretos. Calculo yo. Y después muchas cosas más. Que como les digo. Lo que es farmeo. No creo que lo vayan a mostrar en lo que son los episodios. Me interesa obviamente farmearlo todo fuera de cámara. Y desbloquear la mayor cantidad de chimers posible. Como siempre les digo. Acá no creo que haya nada más. ¿No? No, no creo que haya nada más. Vamos por allá. ¡Va la caída! Ya vamos a tener que usar. Acá hay otro mural más. Mirá. Llevó a sus seguidores por el desierto. Al oasis. ¿Y ahí fue donde hizo que se dividiera el agua? No, ese es otro. Ese es Moisés. Tengo un pedo, bludo. Con los locos. Estos. Las mitologías y todas esas cosas. ¿Qué vas a hacer ahora? Eso se tiene que abrir. Claro. No precisa ser una arqueóloga para... Una entrada secreta. Y tenemos un ataque melee. ¡Yo! 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 Tiene estamina infinita. ¡Ah, no! Tengo que usar el gancho. ¡Mirala! ¡Mirala, boludo! Venís a una ruina abandonada y lo primero que haces es romper las cosas para poder pasar por otros lados. ¡Wow! ¡Me dejaste ciego, hermano! ¡Para un poco! ¡Wow! ¡Es increíble! ¿Qué demás? Que la papá pudiera ver esto. ¿Ya está? Ah, ¿me puedo mover o no? No, no me puedo mover. Ah, sí, me puedo mover. Mierda. Que lo haces oculto. Eh, para. ¿Dónde tengo que ir? Para el otro extremo opuesto. ¡Qué viaje, vos! Me encanta cómo se ve visualmente este juego. Cómo se ve visualmente. Ironía total, las dos palabras que encajé. Pero se ve divino, loco. Se ve muy lindo. Q para guía de objetos. O objetivo, mejor dicho. Ya lo sabemos. Nos marca para dónde tenemos que ir. Esto voy a tener que escalar. Eh, salta hacia la pared. Y presiona espacio para trepar. ¡Opa! ¿Y ahora? ¿Para dónde? ¿Para atrás mío? Tengo que caer la vuelta. Tengo que caer la vuelta. Tengo que escalar. Ahí hay un borde. ¡No, boluda! ¡No, boluda! Primer kill que tuvimos en la serie. Quería que subieras, ¿no? Que saltaras para la izquierda, boluda. Ahora sí tenés que saltar para la izquierda. Bien. ¿Y ahora? ¿Para dónde carajo? Este... ¿Para arriba? Claro. Un salto doble para arriba. ¡Uy! Ya están aquí. Tengo que entrar. ¡Para, flaca! ¿Esos son los locos de Trinity? Dale, 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 dale. ¡No! ¡Dale, boluda! ¡No! ¡Te puedo creer! ¡No! ¡Te mataste de vuelta! ¡Ay, no! ¡Bueno! Me olvidé de saltar y la pobre se murió de vuelta. ¡Dale, boluda! ¡Dale, boluda! ¿Tengo que saltar? Sí, tengo que saltar, obviamente. Y esto se va a caer y tengo que saltar para allá. ¡Muy bien! Con todo el barullo que estamos haciendo... ¡Ah, pito! Ahora, la zona inicial que nos quedaban cosas para farmear... Ah, no, está todo compartido. Este mural no sé cómo lo vamos a leer después. Sinceramente no tengo ni idea. Saltamos para allá. Vamos. ¿Y ahora? Para allá. Creo que para allá. Si no es por ahí... No vamos a dar cuenta. Sí, es por acá, sí. Tengo que saltar. Sí. Y ahora saltar para la derecha. ¡Perfecto! Subí, querida. Subí. Ahí va. ¡Ataquemele! Esperá, ¿qué onda? ¡Ah, es para arriba! Yo iba a saltar para allá, boludo. Estaba re convencido que para ahí... Es para acá. Suba, 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 suba. Doble salto. Doble salto, te dije. Bien. ¿Y ahora? Una entrada. La luz química esa aguanta una vida. La verdad que está buena. ¿Me meto? ¡Ah, soy yo ahora! Bien. ¿Qué es eso? Lleno de espadas. Y cascos de la era. Vayan a saber de dónde. ¡No! ¿Tenés otra? ¡Ah! ¡Ok! No te asustes, boluda. No te asustes que vas a encontrar cosas peores, seguro. ¡Uy, uy, 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 uy! Está lleno de escorpiones, boludo. ¿Te pica uno de esos? Sos paté, eh. Porque seguro que la tío tú no la tenés. Está lleno de escorpiones, boludo. ¿Qué es él? Presiona botón de mouse 4. Claro, que es al ataque MN. ¡Ay, GP, GP! Muy bien. La tumba del profeta. Vamos a hacer una cosa. Soldados armados contra peregrinos de votos. Vamos a hacer una cosa. De la Trinidad. Sí, sí, ya sabemos. ¿Y esto? ¿Qué me hace eso? Presiona ahí para recuperar... ¿Qué carajo agarraste? ¿Dónde la caridad? No sé qué agarraste ahí. Algo agarró, pero no me di cuenta que... Vamos a hacer una cosa, gente, como les decía. La vamos a dejar por acá. Primer contacto de Rise of the Tomb Raider. Un juego que le tengo tremenda fe, sinceramente. Porque ya de por sí el 1 me encantó. Me fascinó. Este le tengo tremendas expectativas. Y tiene tremendas notas. Y no va a defraudar, seguro. Así que espero que les haya gustado. Si quieren dejar algún comentario abajo, que como siempre les doy una respuesta. Suscríbanse al canal para no perderse de esta nueva serie en el canal. O las series diarias que publicamos en el canal. O las directos de los domingos y viernes. Atentos a las redes sociales los viernes y los domingos. Que cuando se avisa si se hacen los directos de PikaLoki o no. Directos, directos de PikaLoki. Atentos frente a las redes sociales. Le mando un abrazo enorme. Y los espero en el siguiente episodio. Un abrazo grande amigos. Que pasen lindos. Hasta luego.